¡Feliz Día de la Amistad! ¡Un abrazo a las caseritas! Caseras con la Asociación 27 de Mayo de las Tarjeteras Eventuales Nuestra Secretaria General Genoveva Rada junto a sus compañeras Está acá Doña Genoveva, ¿quién es? Gracias joven Héctor, buenos días, como aquí visitándole En el canal nosotros para festejar el Día de la Amistad Y que se recuerde toda la juventud, ya se ha olvidado de mandar los regalitos Ya nos ha afectado mucho el celular, como usted ve joven Héctor Ya mandan mensajes, se han olvidado nuestros caseritos Que nosotros somos las tarjeteras desde La Pérez Que siempre les hemos servido con nuestros regalitos para que hagan un presente Pero ahora queremos que nos visiten aquí a la avenida Mariscal Santa Cruz Frente al batallón en Las Jardineras Como ustedes ven, estamos con nuestros manteles celestitos La sesión 27 de Mayo, hoy día les vamos a atender hasta las 12 de la noche Si sigue habiendo nuestros clientes, aunque vamos a amanecer, joven Héctor Qué bien, me alegro mucho, así tiene que ser María Leila Sí, qué lindo Es un detalle, ¿no? Tenemos tarjetitas, tenemos velitas, tazas, llaveros Y miren esta postal, yo quiero ver, ¿quiénes serían de acá? Yo quiero por favor, primero, en esta, a ver aquí, en esta tarjeta Estamos todos los integrantes La persona que me identifique a Vania, de inicio ¿Cuál sos? Yo sé, yo sé, yo sé A ver, acerque un poquito más, mi querido ¿Quién es Vania? Esta es Vania ¿Cómo se les daría cuenta? Esta es Richard, gato y la más pequeña soy yo Y en esta también estamos, mira Aquí estamos todos El gatito El gatito, este eres tú Sí Vania, yo Y el poderoso tigre Qué hermoso, qué lindas tarjetas que nos han traído Caseras, 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 caseras ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta las 12 de la noche Vamos a atenderles, vamos a estar con todos ustedes Con los caseritos de aquí, de toda la ciudad ¿Quiénes compran más, las mujeres o los hombres? Ambos Sí No se olviden que también, no pueden siempre ser los jóvenes También las personas mayores Recordar su niñez, quiénes han sido sus mejores niñezas Mamita, ¿usted recuerda a su mejor amiga o a su mejor amigo? La mejor amiga de una mamá también A ver, por acá, ¿usted recuerda a su mejor amiga? Sí Mándele un saludo Un saludo grande a la cubita china en Santa Cruz La cubita, la cubita china en Santa Cruz ¿Usted ahorita recuerda a una amiga? Varios amigas, ¿no? Sí, con varias amigas Hay amigas buenas también que siempre están en las buenas, en las malas Ella es un beso Y bueno, la invitación para que toda la gente participe, ¿no? Para que vaya Muy buenos días señorita, le invitamos nosotros a la jardinera frente al batallón que vengan a comprarlos Los precios tenemos desde muy baratito hasta más carito Ahí está la invitación Y por supuesto es un detalle bonito No es el tema comercial lo que debe primar Es lo lindo ese sentimiento Y darle un detalle a esa persona que queremos tanto es importante en este día Este es de mí para ti Ay, gracias Y de verdad que lo compro, en serio que sí Este es para ti Ya he pagado, de verdad Porque yo no pienso pagar, ¿eh? Sí, aquí está, no Y aquí está el mismo Casera, este, ¿de quién es este? Casera, ¿cuánto es esto? Ya, aquí tengo cinco Aquí te voy a dar Cinco, seis Este, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No se preocupen, Casera, porque hay cajero aquí abajo Puede llevar todo lo que quiera Este es para Richard Pues Richard tiene Richard tiene que tiene sus peligros Siempre para que nunca pierdas tu bolígrafo Muchas gracias Y lo tengas ahí, lo tienes que pegar Yo te doy mi celular Ay, gracias Para que lo cargues No, te debo un regalo, gracias Bueno, y así Y así con todas nuestras amigas Este más le estoy comprando Casera Este va a ser para Leila para que traiga todos sus cafecitos Muchas gracias Gracias Caseras Un aplauso para nuestras caseras Y chicos, espérenme, espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Un rato, falta el gato, el gato El gato ¿Cuál era para el gato? Esto No me pregunten por qué Ya Gatito Para que adorren Abrazo 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 Tenemos más en el día Gracias a las caseritas Célebrecería de la amistad Célebrecería de la amistad Gracias.